En esta sección realizaremos la observación del ojo y de sus alrededores. Ya hemos visto los nervios de la región orbitaria en la parte 3 de este video. En esta sección observaremos primero la estructura ósea de la cavidad orbitaria. Después analizaremos el ojo propiamente dicho. Después identificaremos los músculos del ojo y finalmente estudiaremos el párpado y el aparato lagrimal. Comencemos con los huesos. Aquí se muestra la órbita ósea o cavidad orbitaria, compuesta por un techo, una base, una pared medial y una pared lateral. El borde de la órbita se denomina el borde de la cavidad orbitaria. Es denso y claramente definido arriba, lateralmente y abajo. Aquí, medialmente, el borde es menos claro. La pared medial de la órbita se mezcla con los contornos de la nariz y la parte central de la frente. El margen orbitario se curva de forma diferente hacia atrás, tanto superior como inferiormente. Por ello, este margen orbital está mucho más adelantado lateralmente que medialmente. Este hecho refleja una característica importante sobre la cavidad orbitaria. No mira directamente hacia adelante. Este rasgo puede observarse de mejor manera en un cráneo en el que se haya retirado el techo de la órbita, lo cual permite ver la cavidad desde arriba y hacia abajo. La pared medial de la órbita se encuentra directamente hacia adelante, pero la pared lateral está angulada hacia afuera unos 45 grados. Entonces, ese centro de línea de la órbita está un poco más de 20 grados por fuera de la línea media. Como ya observamos en el volumen 4, son muchos los huesos que están involucrados en la formación de la órbita. Comenzando medialmente, se muestran la porción del hueso etmoides, la porción inferior del frontal, el sigomático, esta es una porción del maxilar, así como esta, y este es el hueso lagrimal. De nuevo aquí, podemos observar las alas mayores y menores del esfenoides. En el vértice de la órbita, aquí, se encuentran el conducto óptico y la fisura orbitaria superior. El conducto óptico transporta el nervio óptico y la arteria oftálmica. La fisura orbitaria superior transporta otros nervios que entran en la órbita y la vena orbitaria superior. En el cuerpo vivo, la fisura orbitaria inferior, que tiene una forma aparente de espacio vacío entre el suelo y la pared lateral, está conectada por arriba con tejido fibroso. Este surco, el surco lagrimal, se dirige hacia abajo hasta la entrada del conducto naso-lagrimal, el cual transporta lágrimas a la cavidad nasal. El borde del surco lagrimal está formado por la cresta lagrimal posterior detrás y por la cresta lagrimal anterior delante. El ligamento palpebral medio se encuentra fijo en este punto y el lateral aquí. Los ligamentos palpebrales mantienen en su lugar muchas de las estructuras anteriores de la órbita. ¡Gracias! ¡Gracias!